¿Puedo ayudarles en algo? Como le ha dicho mi acompañante, solo mirábamos, gracias. A usted, señorita. Llámenme si encuentran algo de su gusto. Lentamente aquel hombre comenzó a caminar hacia el rudimentario mostrador, al otro lado de la tienda y se situó tras él, sin perdernos de vista. Las miradas disimuladas que nos echaba mientras caminaba no me gustaron nada. Transmitían frialdad y casi sentí cómo me atravesaba con ellas, de lado a lado por momentos. Irreal o maliciosa, son palabras que la definirían bien. Una vez, tras el mostrador, me dedicó otra de esas irónicas sonrisas, mostrando esta vez una repugnante dentadura sucia y deformada. Willy, deberíamos salir de aquí. No me siento cómoda. Ese tipo no deja de observarnos. Espera un poco, hay mucho que ver aquí. Es apasionante. Me siento como en otro mundo. Fíjate en esas figurillas de ahí. Son impresionantes. Parecen casi reales. Eran unas figuras antiguas, esculpidas en madera de manera tosca, de 10 o 15 centímetros, y que representaban criaturas espantosas, de formas horribles y retorcidas en actitud, creo que agresiva, por los extravagantes gestos representados en ellos por el artista que las creara. Hermosas, ¿eh? Pero, ¿qué hace aquí otra vez? Discúlpeme si la he asustado. No era mi intención, se lo aseguro. Son increíbles, ¿qué representan? Son los dioses que nos gobiernan desde el infinito cosmos, amigo mío. Solo hay un dios verdadero. Esos son... son... bichejos repugnantes. Ah, ¿eso cree? ¿Y usted qué opina, joven? No soy muy religioso, la verdad, pero me resulta difícil admitir que esas figuras encarnen a dioses que puedan decidir sobre nuestro devenir en la Tierra, por más que me atraigan sus terroríficos aspectos. Más me parecen la plasmación artística de una imaginación exacerbada e incluso algo enferma. Mire, esas figuras datan de los albores de la historia de nuestro planeta.